El Museo Arqueológico El Museo Arqueológico es una idea innovativa y viajar aquí en un contexto diferente de la curva de tres historias de nuestra herencia cultural más cerca de la comunidad y nos estamos aquí en el Museo para conversar con Margarita, que también nos contamos más de un evento que está tomando lugar ya domingo ahora. Margarita, contanos un tío qué ha inspirado vosotros para este proyecto aquí y qué tiene ya domingo. Ya domingo ahora, día 18 de mayo, entre diez y dos horas no solamente nos está habiendo público pero nos trabaja en una actividad especial de encuadro del tema de Collections Make Connections Aquí está el Museo Internacional y hay como el Council of Museums a escoger aquí el tema de Collections Make Connections, para así enfocada a Margarita, no solamente el objeto que nos tiene en esta exposición, pero la historia trasera y para que es un poco inspirativo, importante con un link back de nuestra vida de hoy en día Pese a este domingo aquí nos invitamos a algún persona que nos contan algo de ningún objeto favorito aquí de nuestra sala de exposición del Museo Arqueológico más que claro, nos tiene un de nuestros arqueólogos, Raimundo Dijkhoff que nos contan de su objeto favorito y un biomarfic tetrapod pero también nos tiene por ejemplo, Marian Abad un artista que te traja de glas que te haga su mes inspirado de, por ejemplo, un objeto que te traja una cadena que te traja de cracia en el glas que es un llano que te traja de el periodo histórico. Otra artista es Omaira Silva, otra artista local de Aruba, que te traja la historia de Aruba así, una inspirativa también nos contan de su objeto favorito este domingo, ahora también nos tiene el señor Johnny Dania. Johnny Dania es una persona que en el pasado hacía un material arqueológico que es un hobby importante para el Museo Arqueológico y donde están los estampos que están en el programa educativo mucho que nos traje con que nos están replicando nuestros estampos mucho y el domingo aquí, no solamente voy a buscar un estampo de Injang en el Museo, pero voy a traje un estampo inspirado a la colección que nos tiene aquí del Museo. Esas diferentes personas, artistas diferentes ángulos que nos contan algo para hacer más vida en la colección que nos tiene aquí en el Museo. Y me aseguro que para los visitantes saben que los tres que es objeto que contan una historia que es más interesante también para nosotros, para nosotros mucho, para nuestra familia. Simplemente ahora voy a visitar el Museo, voy a visitar el Museo, voy a visitar el Museo, que es muy bonito, pero ahora con gente contaba un poco más de gel y que había una vida de reposición. Es como un costumbre también, el Museo siempre está procurando una banda de todas las actividades que se ocupan con la repetición del día domingo. El Museo también es acostumbrado un buen bar y la cocina, buen día aquí, no solamente la entrada gratis, pero también tenemos el Museo de Injang y el Museo de la Monche gratis para un tour para visitar el Museo Arqueológico. Ya domingo a la hora, entre las 10 horas de la mañana y las 2 horas de la mañana. ¿Cuál es el Museo de Injang? Mi objeto no favorito, mi nota, voy a contar otro costumbre, el Museo de Injang y el Museo Arqueológico. para contar el tour y el objeto de la regreso de Holanda. Pues no te pierdas aquí.